Bueno mi gente de YouTube, bienvenidos nuevamente a este su canal de tecnología Si, muchas personas me han pedido que traiga este video al canal El desbloqueo de teléfonos Android, en este caso es un Samsung pero es para cualquier modelo de FRP O la cuenta de Google por contraseña, sea bloqueo por contraseña o bloqueo por cuenta de Google La vamos a poder desbloquear su teléfono, si lo vamos a poder desbloquear Y también este teléfono tiene otro problemita también que es que tiene pantalla verde O sea, cuando tú lo enciendes y estás utilizándolo, el brillo está malo O sea, el tema de estos modelos de Samsung, o sea del Note 9 de Samsung Vienen con unos problemitas que los LED como que se apagan y empieza como a ponerte una pantalla verde Ese problema también lo vamos a solucionar en este video Vamos con el video Bueno, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a los enlaces que voy a dejar en la descripción Y descargar los tres archivos que van a necesitar Uno sería el Odin, en su última versión, en la que está disponible en ese momento Lo van a descargar, se va a descargar como un WinRap El cual van después a descomprimir Y lo otro sería el archivo ROM O sea, la ROM dedicada a su teléfono dependiendo del modelo de su teléfono En este caso es Samsung Vamos a SAMFW También voy a dejar el enlace en la descripción Y ponemos el modelo, que sería el Galaxy Note 9 Le damos a la barra azul Donde dice WR Y si no te cargas, refrescas la página Para que te vuelva a tomar la página Ponemos que no somos robots En caso de que lo sean Y vamos otra vez hacia donde está la barra azul Y le damos a dar click en la barra azul Para empezar la descarga El archivo ROM es el que más pesa Pesa alrededor de 3 o 4 GB A veces 6 GB Dependiendo de la ROM Y dependiendo de la Wi-Fi O de la conexión internet que ustedes tengan Es cuánto se va a demorar Luego vamos a descargar este archivo Que es el encargado de hacer El desbloqueo de FRP O de desbloqueo de Gmail Que lo van a encontrar en el enlace de Mega Que voy a dejar en la descripción También lo van a descargar Y esos son los 3 archivos que van a necesitar Para este procedimiento Son solamente estos 3 archivos Ya cuando tengan descargado los 3 Van a ir a su carpeta de descarga Y los van a buscar Y los van a descomprimir Vamos a la carpeta de descarga Y los descomprimimos Descomprimimos primero el Odin Es el primero que vamos a utilizar Y descomprimimos también la ROM Entonces abrimos el Odin Y vamos a empezar de uno en uno Buscando la carpeta de la ROM De nuestro... Y vamos a poner Que coincida cada uno Y el que más demora Es el archivo AP Que es el más pesado de todos Ese es el que más va a demorar En enganchar al Odin Yo lo puse en cámara rápida Pero se demora un poquito No olviden suscribirse Si les gusta este tipo de contenido Para seguir creando más contenido Como este Y dejar un like Que se agradece muchísimo Y cualquier comentario que tengan También pueden dejarlo en la caja de comentarios Que los estaré leyendo Lo más posible Y respondiendo a todas sus preguntas Luego que tengan el último archivo Ya anclado al Odin Vamos a nuestro teléfono Cuando tengan ya todo anclado perfectamente El próximo paso sería Ir a nuestro teléfono Y reiniciarlo en modo Download O sea, en modo Descarga Y le damos simplemente Start Y va a comenzar A lo que es la instalación de la ROM Luego que se haya hecho la instalación de la ROM Y esté completada ya toda la La instalación de este sistema operativo El teléfono se va a reiniciar Automáticamente Y lo que vamos a hacer es Lo que vamos a hacer es Hacer un comando En las llamadas de emergencia Para derivarnos a Lo que sería un apartado dentro del teléfono El cual nos va a permitir usar La próxima aplicación Para lo que sería El desbloqueo de FRP El comando para el que no lo vio Es asterisco numeral Cero asterisco numeral Nos va a derivar a esto Y posteriormente Le ponemos nuestro cable USB Hacia el computador Y le damos lo que sería En el archivo Ciro Kunox Abrimos la carpeta de Ciro Kunox O sea, el primero que hacemos es Descomprimirla, obviamente Y abrimos la carpeta Y el último Que es el instalador Ese lo vamos a A cliquear Él se va a abrir Y vamos a ir En los verdes En estos apartados verdes Que están encima Uno por uno Vamos dándole Uno por uno Aceptar Uno por uno Si nos sale una notificación En nuestro teléfono Le damos permitir Vamos uno por uno Hasta llegar al rojo Cuando lleguemos al rojo Que es el flasheo de FRP Le damos ahí Aceptamos en nuestro teléfono Y esto va a empezar a ser un proceso Para Ya lo que sería El desbloqueo del Gmail Y automáticamente Nuestro teléfono Se va a reiniciar Y nos va a abrir Ya directamente A lo que es El apartado de nuestro teléfono Ya para configurarlo Y a entrar Sin ningún tipo de Gmail Sin ningún tipo de bloqueo Aquí les voy a demostrar Va en uno por uno Aceptar Aceptar Cada uno Hasta llegar al rojo Que es el que va a ser El desbloqueo del FRP Terminado este proceso Y dándole al rojo Automáticamente Nuestro teléfono Se va a reiniciar Y van a ver Como ya pueden retirarle El cable Si desean Y el teléfono Va a aprender Con ya lo que es Desbloqueado Su Gmail Esto es Seguro Si o si Es muy bueno Este proceso Ahí les muestro Inicia Este teléfono Obviamente Tiene un problema En la iluminación El cual lo vamos a resolver Haciendo una serie de pasos También Para el que también Encuentra este video Por este motivo También sepa como hacerlo Le damos siguiente Ya estamos dentro del teléfono Del inicio de nuestro teléfono Vamos a ir a ajustes Y vamos a ir a brillo Vamos a quitarle Vamos a ponerlo al máximo Y eso va a resolver El problema Desactivamos el brillo automático Y desactivamos Lo que sería El Alonso Display Eso lo desactivamos también Y así quedaría El teléfono Perfectamente Utilizable Obviamente Este teléfono En las versiones De Note 9 De Galaxy Note 9 Venían con un poco De problema En cuanto al display Y la iluminación De los LED Traían ese tipo De problema Pero se solucionaba De esta forma No es una solución Completa O a largo plazo Pero es una buena solución Para el tema De la pantalla Que te permitirá Usarlo Bueno amigos Espero ya tengan Ya su teléfono Completamente Desbloqueado Sin ningún tipo De gmail Ni contraseña Si fue así Están bien agradecidos Dejen un buen like Que se agradece muchísimo Y si quieren suscribirse Mejor aún Ya que subo contenido Toda la semana Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!